El camión no recoge la basura El camión no recoge la basura aquí ¿Y cómo no se van a llegar a las calles? ¿Eso es el Callejón Altí ahí? Callejón Altí de restauración Ni parte de Barrio México sirve aquí San Pedro está una mierda, mano ¿Y tantos bultos que hacen? Así mismo Y miren cómo está el tetelo valga ahí Por donde se entra por el parqueo Fuerte aguacero Cayeron en San Pedro de Macorís El jueves 5 de septiembre Del 2024 ¡Gracias! 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 Gracias.